Glándulas accesorias Ámpulas Son dos y se encuentran ubicadas dorsalmente a la vejiga, entre los cuellos de las glándulas vesiculares. Poseen forma tubular y alargada. Se presentan como estructuras ecogénicas y con ultrasonografía doplera color se aprecia poca irrigación sanguínea. Música Se puede visualizar pequeñas áreas anecoicas dentro de la glándula que representan fluido y un ligero aumento de la irrigación sanguínea aunada a la estimulación sexual del semental. Música Música Música